Casa con piscina Esta casa es con piscina Cuatro cuartos, dos baños Esta es la pieza principal Esta es la piscina La cocina Esta es la pieza principal con dos clósetes Aquí está el sauna Tiene baño Este es el baño Esta ya cambia la casa, ¿sí o no? ¿Ah? Ya cambió, ya cambió De la pieza de la piscina ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Y qué es la prenda esa? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Gracias por ver el video.